Que nada te pare. Gracias al magnesio, la proteína colágeno te ayuda a conservar tus músculos, huesos y articulaciones en condiciones normales. Colágeno con magnesio de Ana María La Justicia. Preparado para el deporte. Gracias por ver el video. ¡Muy buenas tardes a todos desde el estadio del Northampton Saints en esta ciudad que nos está alojando desde el principio de la Copa del Mundo a mi compañero Jerry Rivot y a mí. Les vamos a pasar el resumen de lo que fue los partidos de este fin de semana con la trágica eliminación de Inglaterra a manos de Australia en Twickenham. Con algunos memes divertidos, con algunos videos también bastante entusiasmados, sobre todo teniendo en cuenta el humor de los demás. Para, creo, pasar un poco este mal trago de la Copa del Mundo para los ingleses, ¿no? ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes. Y sí, ha sido un fin de semana muy duro para Inglaterra y para la gente de aquí, que ya veremos cómo va a estar el Mundial a partir de ahora, ¿no? ¿Cuántas entradas hay de la venta ahora para semifinales y cuartos, no? Sí, ¿no? En menos de 24 horas ya estaban estudiando, haciendo cálculos de las pérdidas por la derrota de Inglaterra, ¿no? Entonces, si en menos de 24 horas ya estaban sufriendo. Bueno, el resultado que decíamos, 33 a 13 a manos australianas, que deja a Australia y a Gales ya en cuartos de final. Restará a definir en el partido que les queda pendiente a ellos en la última jornada. A ver quién acaba primero, para ver contra quién se enfrentan, ¿no? De este grupo B, que también está bastante calentito. Sí, a ver quién pasa primero y contra quién te enfrentas en cuartos. Y supongo que será un partido que habrán bastantes cambios, tanto para Australia y Gales. Un grupo B que tuvo el holgado triunfo de Sudáfrica frente a Escocia el día sábado también. Y el, para mí, grandísimo triunfo de Japón frente a Samoa, a pesar de que Samoa no está mostrando lo que históricamente puede mostrar el equipo del Pacífico. Pero un Japón muy ordenado, muy disciplinado, que tiene al segundo goleador del Mundial, que es Goromaru. Sí, de los cómics, podríamos decirlo, ¿no? De Son Goku. Y sí, Japón, lo que he dicho alguna vez, que eso, no salen de, tienen un guión de juego establecido y de ahí no salen. Y con eso están jugando y les va bastante bien a Japón. Sobre todo contra equipos que se descontrolan como Samoa. Un desorden. Sí, o un Sudáfrica que cuando se atasca, se atasca de verdad. Esa es la realidad del equipo de Heinekenmeyer. Y un grupo C donde Nova Zelanda ya está clasificado luego del triunfo frente a Georgia. Y ayer en Leicester, el trabajoso medio raro, la fiesta de Maradona, por decirlo así. El triunfo de Argentina frente a Tonga, que en el resultado miente más de lo que fue el desarrollo del juego. Sí, Tonga aguantó un poco y intentaba, bueno, era su último cartucho para pasar a los cuartos. Le intentó plantar cara a Argentina, pero ya cuando Argentina se puso un poquito las pilas a jugar y a encontrarse con la posición de balón, estaba claro que fue superior a Tonga. Sí, o sea, me gustó Tonga, el vendaval que fueron los primeros 20 minutos. Pero luego creo que pecaron de esto de siempre, el error de ellos, ¿no? El sentirse tan superior físicamente lo lleva a veces a desperdiciar situaciones como la del ensayo de Nicolás Sánchez, ¿no? Donde Opeti Fonua con sus 120 kilos lo vio pequeñito al 10, le fue encima y perdió la pelota intentando hacer un offload. Y ahí viene el ensayo de Nicolás Sánchez, que le abre ahí las puertas para un triunfo claro y cómodo a la selección argentina. Sí, porque en esa jugada eran cuatro parados, creo que era para Tonga. Lo único que hace ese jugador es percutir contra uno. Le tiró los 120 kilos encima. Le pescan el balón, el rack, juega Argentina y cuando creo que era superioridad afuera, Argentina, no van a percutir, buscan la evasión, no el contacto. Y ahí es cuando Argentina metió el ensayo. Es lo que decimos siempre, ¿no? El rookie es un deporte de evasión, no de contacto. Si usted evade a los 15 contrario, probablemente haga marca. Si se choca con los 15, no. Y encima tiene jugadores que te saben defender y placar bien, pues pasa lo que le pasa. Y el pool que cierra esta Copa del Mundo, que es el D, también tiene los dos clasificados, que también se jugarán en la última jornada, este primer puesto, para evitar jugar frente a los All Blacks. Pero digo, tanto hoy como, tanto Francia como Irlanda, digo, están como para plantearse qué rival elegir, porque tanto Argentina como Nueva Zelanda me parece que están un escaloncito arriba en cuanto al juego. Sí, pueden estar mezclando por encima, pero Francia-Irlanda, que prefieres jugar Nueva Zelanda contra Argentina. Francia contra Nueva Zelanda, seguro. Por lo menos en una Copa del Mundo. Sí, no, menos. En el último partido después plantar cara, pero no, no, es... Yo a priori pienso que iría a jugar contra Argentina. Sí, lógicamente. Que está un poquito más bajo, un nivel más bajo que Nueva Zelanda, pero... Sí, que por lo menos sabés que los suplentes no son iguales que los titulares. Por lo menos, un poquito menos. Eso por lo menos. Y bueno, el resultado de ayer de Irlanda frente a Italia, un 16-9, que le suma el punto bonus al equipo italiano, con la vuelta de Sergio París. Se parecía en un momento que Italia se lo podía llevar. Segunda línea, Sarto, me parece que error técnico en esa jugada cerca de marca, con el balón del lado del contacto, sin poder tener la posibilidad de estirar la mano para hacer marca. Es un buen vídeo para enseñarlo a los niños de la escuela. Sí. El balón, donde hay que cogerlo, para evitar el contacto, para sacar la mano. Sí, no le quedó recurso del refugio. No le quedó recurso del refugio. Y luego para tirarse a hacer el ensayo. Entonces es un buen vídeo para estudiarlo y que los niños sepan, o incluso los más mayores, una buena manera para corregir errores cuando la gente pueda jugar. Sí. Tal cual, las tablas de posiciones que ven en pantalla, un poco ya marcan lo que será este futuro. Y ya empiezan a hacer cálculos, a ver, nosotros nos iremos a Cardiff, seguramente 17 y 18 para los cuartos de final. Y son en Twickenham los otros dos cuartos de final, ya semifinal y final, ya son en Londres. Tercer y cuarto puesto es en el Olímpico, en Newham, pero tanto las dos semifinales como la final son en el templo, en Twickenham. Sí, un campazo. Sí. Pero bueno. Que tendremos el placer de conocer por dentro que todavía no pudimos. Conocimos el césped, conocimos ahí las tribunas, pero por dentro todavía en la zona de prensa no. Nos falta, nos falta ese, estuvimos el otro día por fuera y antes hay que ir a Gales, ¿eh? Sí, antes ir a Cardiff, que era buen partido también. Sí, por eso, lo que decíamos, la próxima jornada que arranca ya mañana con ustedes o a Leicester en Canadá, Romagna. Y yo me voy a Milton Keynes a ver el Fischer Uruguay, a ver a los Teros, otro de los equipos hispanohablantes que tiene esta Copa del Mundo. Ah, si pueden sumar los primeros puntos. Sí, aunque sea la primera marca, aunque sea irse del Mundial con un ensayo, como hablábamos con algunos de ellos en rueda de prensa. Ojalá, ojalá casi sea porque sabemos que, bueno, hay gente que ha pasado por el rugby español como Mario Zagario y gente que tiene amigos en Barcelona también. Muy buena gente. Sí, excelente atención siempre que vamos a la concentración uruguaya. Y otro partido que definirá también en el grupo B es el Sudáfrica-Estados Unidos y sobre todo el Escocia-Samoa. A ver si Samoa sin presión puede hacer algo más. Sí, que te puede complicar ver el día. ¿Samoa? Sí. ¿Todo está del Pacífico? En este grupo Japón también cierra frente a Estados Unidos, que es a priori el rival más débil. Un triunfo japonés y una derrota escocesa mete a Japón en un histórico cuarto de final. Yo he puesto que, a ver, tiene que ganar Escocia. Visto lo visto por los dos también en el Mundial, ¿no? Y en el grupo C, lo que decíamos, ¿no? También esperar la última jornada. Nueva Zelanda enfrenta a Tonga, que seguramente será un triunfo fácil de los de negro. Y Argentina-Namibia también en otro claro triunfo. Aquí está por ver quién clasifica y se queda tercero. Sí. Aquí Georgia buscará la tercera colocación también el miércoles en Éxter, partido que también iremos junto a Martín Serás. Sí, estará en la... En la travesía del país. Que nos ha regalado una sudadera de Fiji. Gracias, Martín. Gracias, Martín, por la sudadera de Fiji que ya tenemos. No sabemos si la vendemos o no, pero seguramente nos la quedaremos. Y lo que decíamos también previamente, el grupo D, Francia-Irlanda, que definirá la primera colocación. Esto fue todo desde aquí, ¿no? Desde el hermoso estadio de Northampton Saints. Gracias, por supuesto, a la gente de prensa, Tom Wood, que es el jefe de prensa de Northampton, que nos permite grabar este pequeño video. Nos prohibieron pisar el césped, por más que se nos caiga la baba por tirarnos de panza en ese verde... Es lo primero que nos dijeron. Sí. Si lo pisa, estás muerto. Pitch, no. Pero bueno, así que nos despedimos desde aquí nuevamente de la ciudad de Northampton y los esperamos seguramente en otro video de La Hora Balada para más acción de esta Rugby World Cup. Hasta otra.